¡Vamos! 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 La gente vena, tú no te miras parar -... vos t'os lo pido exagerando -... nos acabo dando en toque subido -... Schrío. Na patriot vidrio. -"Lo ve,區,區,區 en changing生活, -"Lo ve, yo y yo y yo y yo y yo". -"Lo ve, yo, te emp recherchaba eso y te acting lo que me das -... y yo y yo y yo y yo... -... żeby, yo, te emp included in the stars -... y yo y yo... -... lo ve, yo... -"Curricio. ¡Vaya y vaca! ¡Vaya y vaca!